Ya tú sabes quién acaba de llegar, el jefe de Big Boss, el líder, tú sabes. Cuántas catas hoy andan fugaz, tan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas catas hoy andan fugaz, tan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Llevar al cine pa' llevar al amor, a cada rato papi dale un gol, una letraza con chocolate, si no te cuento te enamoraste. Ahora en ella tú confía, te dice que la noche va pa' casa de su amiga, se lleva a tu carro, te pide a los chavos, va pa' que los papi hacen fectoría, primero busca la ropita en plaza, y te dejo cuidando el nene en casa, saca la pico pa' viajarle a tu rea, pa' rea, pa' que la. Cuántas catas hoy andan fugaz, tan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas catas hoy andan fugaz, tan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Sé de la vida desatera, y sabe hacer la movida escondida si tú la quieras, como se pone cuando el brazo suena, suena, suena. Me he tomado a tu pareja para, y ella me dijo que está clara, tan clara como él, tenía ganas, tenía ganas, matamos las ganas. Cuántas catas hoy andan fugaz, tan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas catas hoy andan fugaz, tan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas catas hoy andan fugaz, tan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Cuántas catas hoy andan fugaz, de mi culpa que ande fugaz, yo me la voy a llevar. Tengo todos los estilos, papi, cual tú quieras. Siki-ta-ta, Tiny, Nelly, el musicólogo. Doctor Famili, talento de barriado. Coming soon, el beat-bomb, el máximo líder, ok? El mejor de todos los tiempos, lo voy a comprobar. Cuando a las nenas que andan en la fuga, fascinando el mundo.